Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidas aquí a el Monthly Session, la sesión mensual de Education USA y el día de hoy los invitamos a todos a mantener su micrófono y su video apagados, a escribir sus preguntas en el chat y comentarles que esta sesión estará disponible en nuestro canal de YouTube, así como en este momento estamos transmitiendo a través de Zoom y a través de Facebook Education USA México. Les damos la más cordial bienvenida, vemos que aún se siguen uniendo a nuestra transmisión en vivo. Y bueno, el día de hoy, mi nombre es Elizabeth Arroyo y represento a el programa de Education USA en la esquina Franklin, Guadalajara. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, quien es Arturo Barrio de University of Texas at El Paso, quien hablará acerca de precisamente las oportunidades que hay de estudios de posgrado para latinos en Estados Unidos y también presentará a su universidad, a University of Texas at El Paso. Al final de esta sesión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Favor de escribir sus preguntas al chat de Q&A Ceci, quien estará aquí o está aquí con nosotros para recibir sus preguntas y darle respuesta al final de la sesión. Muy bien, pues gracias por estar aquí y vamos a comenzar. Comenzamos nuestra sesión platicándoles a ustedes y compartiendo información acerca de qué es Education USA. Bueno, Education USA es una red global de centros de asesoría del Departamento de Estado de Estados Unidos y brindamos información precisa, completa y actualizada sobre la gama de instituciones de educación superior acreditadas en Estados Unidos. También brindamos acceso gratuito a información introductoria sobre estudios en Estados Unidos. Y nosotros seguimos cinco pasos a través de los cuales ustedes podrán estudiar lo que gusten en Estados Unidos, ya sea si quieren estudiar un programa de inglés o un programa de verano, realizar estudios de maestría, de doctorado, de licenciatura o ingeniería. Y el paso número uno es investigar tus opciones. El paso número dos es cómo financiar tus estudios. El número tres, cómo completar tu solicitud y toda la documentación necesaria para entregar tu solicitud al 100%. El paso número cuatro es cómo solicitar tu visa de estudiante. Y el paso número cinco es nosotros damos una serie de pláticas acerca de cómo prepararte para irte a Estados Unidos. Todo lo necesario para antes de tu viaje. Muy bien, acerca del paso número uno, que es investigar tus opciones. Existen casi cuatro mil instituciones de educación superior acreditadas en los Estados Unidos. Y Education USA te ayuda para encontrar la universidad que mejor se adapte a tus necesidades académicas, financieras y personales en un calendario de 12 a 18 meses antes del año académico, antes de que comience tu programa. Tenemos, recomendamos algunos buscadores para definir tus prioridades como petersons.com y gradschools.com. Los invitamos a, ya sea que tomen captura de pantalla o que tomen fotografía de los enlaces que les presentamos aquí para que ustedes puedan realizar su investigación posterior a esta presentación. El paso número dos, el paso número tres, que es solicitar admisión. Bueno, nosotros les compartimos información acerca de las pruebas o los exámenes de conocimientos del idioma inglés. También de los exámenes de admisión estandarizados. Dentro de las pruebas de conocimientos de inglés tenemos como ejemplo el TOEFL, IBT y el examen IELTS. Cada universidad solicita exámenes de inglés específicos, así como las pruebas de admisión estandarizados, como por ejemplo el GRE o el GBENT. También otro requisito importante es el ensayo, el cual cada universidad también va a pedirles a ustedes que entreguen uno o varios ensayos en donde ustedes escribirán acerca de su intención de estudiar el programa, el cual quieren estudiar en determinada universidad. También puede haber algunos ensayos con temas específicos que les soliciten y también Education USA les provee de talleres, de sesiones informativas de cómo realizar y cómo escribir estos ensayos. También dependiendo el programa al cual ustedes estén interesados en participar, se les puede pedir un portafolio. Por ejemplo, quienes estén interesados en estudiar una maestría o un doctorado relacionado con las artes, por ejemplo, van a presentar un portafolio con, ya sea de manera digital, probablemente mostrar también algunas de sus obras de arte o de sus diseños, pero es importante también ir teniendo evidencia de su trabajo cuando ustedes lo tengan. También se solicitan cartas de recomendación. Aquí en Education USA les comentamos, les damos algunos tips de cómo solicitar sus cartas de recomendación. Sus calificaciones son muy importantes para que durante toda la licenciatura, pues, estén teniendo un aprovechamiento académico bastante bueno y poder competir en un futuro con sus calificaciones, así como también presentar su solicitud en línea, ¿verdad? Junto con toda la documentación y con todos los datos que se le solicite. Y al final pagar su cuota de solicitud, que en muchas ocasiones esta cuota de solicitud no se cobra por algunas universidades. Muy bien, hablando de las pruebas estandarizadas, hace rato mencionamos acerca de las pruebas o los exámenes de inglés. Estos son algunos ejemplos, estos precios pueden variar, pero los invitamos a que entren a las ligas que se encuentran aquí para tener la información actualizada, ya sea de IELTS, de TOEFL y BT y también del examen Duolingo. Como exámenes estandarizados de conocimientos, pues tenemos el GMAT y el GRE y también con las ligas a las páginas web de cada uno de los administradores de cada uno de estos exámenes. Bueno, el paso número dos, que es la planificación financiera, cómo van a pagar su educación en Estados Unidos. Como recomendación es comenzar su planificación financiera lo antes posible. Desde este momento, ya que ustedes están acompañándonos en esta sesión, el día de hoy, es porque están interesados en estudiar en Estados Unidos y desde el día de hoy los invitamos a realizar una planificación de sus recursos económicos, también en su investigación de las becas existentes en las universidades que hay o de las asociaciones o del gobierno mexicano o el gobierno estadounidense. Todas estas opciones es importante considerarlas a la hora de planificar sus finanzas. Así también como al acercarse con su asesor de Education USA, se les van a dar herramientas para que ustedes investiguen información acerca del costo de vida en donde se encuentra ubicada la universidad o las universidades a las cuales ustedes vayan a solicitar admisión. Es muy importante ver también el costo de vida de la ciudad, el costo de sus estudios, de los materiales, de todos esos aspectos que van a generar un gasto una vez que ustedes estén en Estados Unidos. Y comentarles que dependiendo en la región, en la ciudad, en donde se encuentren, pues este costo de vida va a variar. También aquí nosotros les podemos compartir ya sea con su asesor o también nosotros tenemos webinars en ya hechos en donde pues varios representantes de universidades de Estados Unidos o estudiantes o estudiantes que ya han estudiado en Estados Unidos les pueden también dar muchísimos tips importantes sobre cómo reducir los gastos una vez que desde antes para la planificación y ya que están viviendo en Estados Unidos. Y pues bueno, también alentarlos a que busquen oportunidades especiales y ayuda financiera. Como les comentaba, a través de su asesor o a través de los webinars en nuestro canal de YouTube, pueden buscar estas oportunidades especiales y también consultando las páginas web de las universidades que les interesen. Ahí también vienen muchas veces consejos de la misma universidad o de los diversos departamentos que tiene cada una de las universidades para que ustedes puedan ahorrar una vez que están estudiando en Estados Unidos. También es importante enviar su solicitud de ayuda financiera junto con su solicitud de admisión. Muchísimas universidad solicitan que ambos procesos se lleven al mismo tiempo. Algunas universidades probablemente puedan pedirles que primero soliciten admisión y después, una vez que son admitidos, pues ya que soliciten la ayuda financiera. Pero les podemos decir que en base a nuestra experiencia en general, las dos solicitudes se llevan al mismo tiempo. Y bueno, este es un ejemplo de algunos de los gastos que ustedes van a tener que hacer una vez que quieran solicitar admisión a las universidades en Estados Unidos. Muchas universidades piden una cuota de solicitud de admisión, o les podemos decir que todas las universidades solicitan esta cuota, pero en ocasiones esta cuota no se cobra. Por distintas circunstancias, entonces también esto es una ayuda para ustedes el no pagar esta cuota o solicitud o probablemente una reducción de esta cuota. Entonces hay que estar al pendiente de esto. También acerca de los documentos que ustedes tengan que reunir, las traducciones que tengan que solicitar, los servicios de mensajería, la evaluación de credenciales, el costo de su examen TOEFL, IBT o IELTS, el costo del examen GRE y la prueba de preparación. Entonces, bueno, estos son ejemplos de los costos que tendrían que realizar antes de ir a Estados Unidos, los gastos de preparación. Ahora, existe la ayuda económica por nacionalidad. Nosotros que somos, que tenemos ciudadanía mexicana, quienes, quienes seamos 100% mexicanos, existe ayuda financiera ofrecida por diferentes organizaciones en México y ayuda financiera ofrecida por instituciones de educación superior de Estados Unidos. A través de su asesor Education USA y de nuestro blog, también en WordPress, en Education USA México, pueden encontrar algunos ejemplos de estos apoyos financieros que ofrecen diversas instituciones. Y también quienes tienen doble nacionalidad o doble ciudadanía, quienes sean mexicanos, americanos, pueden solicitar la ayuda económica que ofrecen las instituciones, las universidades y FAFSA. FAFSA es la ayuda económica federal, sí, que da el gobierno federal a los ciudadanos estadounidenses. También puede haber muchas otras fuentes de ayuda financiera. Por ejemplo, también hay dentro de las mismas universidades, asociaciones quienes apoyan a estos estudiantes para recibir algún tipo de apoyo económico. Bueno, personas de otras nacionalidades también pueden acercarse a su centro de asesoría Education USA en su país por otra, para preguntar acerca de otras fuentes de apoyo financiero. Y hablando acerca de becas y préstamos, tenemos aquí algunos ejemplos como por ejemplo las becas Fulbright García Robles. Entonces, acérquense a Comexus, quien es el administrador de las becas Fulbright García Robles. Como ejemplos tenemos la beca de estudios de posgrado, la beca STEM regional, la beca de negocios binacionales. Y también tenemos aquí en México CONACYT, tenemos también becas para mujeres, de hecho va a haber una oportunidad dentro de poco para mujeres en las ciencias. Tenemos becas internacionales de la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias, la beca Amelia Earhart. Entonces, todas estas becas, estos ejemplos de becas, también ustedes podrán encontrar cuando abren la convocatoria, ya sea en sus páginas web o en la página de Facebook Education USA México, que es en donde publicamos todas estas oportunidades y muchas más. También otra manera de combinar el apoyo financiero, porque por ejemplo les puede dar la universidad una vez que solicitan admisión y apoyo financiero, la universidad les puede dar un porcentaje de apoyo financiero. Luego también pueden solicitar su beca, ya sea por ejemplo a Comexus, a través de, para solicitar su beca de estudios de posgrado de Fulbright García Robles. Y probablemente haya que pedir también un préstamo, si por algo, por ejemplo, se ganaron una beca CONACYT y les queda algún remanente por ahí, también está la opción de solicitar préstamos, como con FIDER, que es el Banco de México, FUNED, la OEA, P-A-I-P-A-N, estos son algunos, algunas de las asociaciones que, que otorgan estos préstamos. También recuerdo que existe una beca a través de, o varias becas a través de Santander, ya con, con, con bancos, pero, este, bueno, estas son las becas que, pues, por el momento más populares. Hay otras también, este, que son populares. Les recomiendo que se acerquen a su asesor Education USA, también para que reciban más información. Ahora, hablando del calendario anual, que normalmente seguimos, ¿verdad? De preparación antes de, este, irse a Estados Unidos. Este es un ejemplo para comenzar su programa en otoño del 2023. Entonces, comenzando, suponiendo que empezamos en la primavera del 2022, con el paso número uno, que es investigar tus opciones. Y, este paso es muy importante y también nos va a requerir mucho tiempo, ¿verdad? De investigación, de universidades, de programas, porque, pues, habrán algunos de ustedes que ya tienen muy definido el programa que quieran estudiar y la universidad que quieran estudiar. Pero, bueno, aquí nosotros les recomendamos solicitar admisión a un mínimo de cinco a seis universidades. Este, entonces, bueno, en ese proceso de búsqueda, si se requiere tiempo para investigar en las páginas web de las universidades, probablemente escribir algún correo electrónico para recibir información adicional, para contactar algún, este, investigador o al director del programa en la universidad que ustedes quieren, este, estudiar. Entonces, sí se lleva bastante tiempo en este, en este paso. Y, bueno, bueno, todos los demás pasos. También, de preparación, los exámenes. Por ejemplo, prepararse para los exámenes de inglés, prepararse para el examen estandarizado de conocimientos. Esto también lleva un tiempo considerable. Y ya depende de cada uno de ustedes. El nivel de inglés que tenga, el nivel de conocimientos en caso de presentar el GRE, y también de matemáticas. Y, pues, la invitación es que ustedes se vayan preparando continuamente para estos exámenes y vayan mejorando cada vez más su marca. Bueno, en, también vemos que en verano del 2022 se comienza a estudiar para sus exámenes y también comenzar a escribir sus ensayos. Eso es muy importante, este, comenzar a escribir sus ensayos con tiempo porque hay que ir trabajando esos ensayos. No nada más desde escribir una vez y, este, y ya, ya quedó el ensayo. Este es un proceso que, este, se va mejorando y que también probablemente haya información que en el momento en el que escriben su ensayo por primera vez no tengan muy claro qué integrar y con el tiempo ustedes van a ir integrando información importante. Entonces, ese ensayo también tiene que ir evolucionando. En otoño 2022 hay que preparar las solicitudes. Por ejemplo, este, bueno, las solicitudes son virtuales y ustedes pueden, por ejemplo, generar una cuenta e ir integrando poco a poco documentos, información durante varios meses, ¿verdad? Hasta que ya tengan por completo su solicitud, este, para enviarla. En invierno 2022 presentan sus solicitudes, ¿verdad? A las universidades a las cuales ya ustedes habían, este, iniciado el proceso de solicitud. Y en primavera del 2023 es cuando ya reciben sus cartas, ya sea de aceptación o de rechazo. Por eso, la sugerencia es que soliciten admisión por lo menos de cinco a seis universidades, porque van a haber universidades que los van a aceptar, universidades que los van a rechazar por X o Z razones, situaciones. Y las universidades que los aceptaron también les van a compartir, por ejemplo, el apoyo económico que les ofrecen. Entonces, ya con estas cartas de aceptación y con la oferta que les hacen económica, ya ustedes podrán tomar una decisión. En verano del 2023, sugerimos que asistan a la orientación previa a su partida, que es el paso número cinco, para recibir toda la información necesaria antes de irse a vivir a Estados Unidos. Y en otoño 2023 comienzan su programa. Muy bien. Bueno, por mi parte, este, ha sido todo por el momento. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta relacionada con esta primera parte sobre Education USA, la escriban en el chat, al chat personal de Q&A Ceci, quien se encuentra presente, pueden buscarla ahorita en los asistentes y hacer sus preguntas por escrito para leerlas hasta el final. Y asimismo también ahorita que comenzamos la segunda parte de la sesión, con nuestro invitado especial, también hagan sus preguntas conforme Arturo vaya dando su exposición para que al final él pueda responder sus preguntas. Y pues bueno, ahora les presento a nuestro invitado especial, Arturo Barrio, quien es el vicepresidente adjunto de Relaciones Internacionales en University of Texas, El Paso, at El Paso, y quien nos compartirá también información muy, muy importante. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Elisa. Primero que nada, agradecer a todos los amigos de Education USA. Veo que nos acompañan de diferentes oficinas. Veo que está nuestro colega Héctor Carvajal de Ciudad Juárez. Y bueno, algunas otras oficinas. Les agradecemos siempre la colaboración y el apoyo que brindan para que estudiantes mexicanos puedan tener información y acceso para tomar decisiones en cuanto a su educación superior y de posgrado. Si podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. Ahorita Elizabeth está haciendo una presentación muy amplia sobre el proceso de admisión y diferentes elementos muy importantes. Yo quisiera platicarles un poquito sobre por qué ir a escuela de posgrado, cuál es el objetivo de continuar su educación una vez que terminen su carrera. Primero, es seguir sus intereses con una mayor profundidad. Esto les va a dar la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con profesores expertos. Una de las cosas que comentaba Elizabeth sobre las oportunidades, por ejemplo, de ayuda financiera. También hay la oportunidad para que ustedes, cuando están estudiando en el extranjero en Estados Unidos, puedan estar trabajando en el campus. Esto les va a dar la oportunidad de hacer investigación, de poder profundizar y desarrollar mayores habilidades analíticas de comunicación e investigación. Entonces, esto es algo que es muy importante para aquellos estudiantes que están buscando esta oportunidad de hacer un posgrado. Y, por supuesto, van a seguir contribuyendo al conocimiento global y van a poder crear una red de contactos con otros académicos y otras personas que estén interesadas en sus áreas de estudio. Y también muchos de los trabajos que ustedes escriben con colaboración con maestros se publican, también se hacen las presentaciones. Y, pues, bueno, también otro de los beneficios de entrar a escuela de posgrado es el reconocimiento académico y, por supuesto, la oportunidad de viajar para hacer sus procesos de investigación. La siguiente, por favor. La educación de posgrado es una breve descripción. Tenemos los programas de maestría y tenemos también certificaciones de posgrado. Son algunas certificaciones cortas. Y, por supuesto, los programas de doctorado. Como mencionaba Elizabeth, hay más de 4,000 universidades en Estados Unidos que ustedes pueden encontrar su área de estudio, su área de expertise. algo de lo que comentaba ahorita Elizabeth, que es muy importante para tomar la decisión de qué es lo que quieren estudiar ustedes es identificar el programa de estudio que más va a beneficiar su desarrollo profesional. Eso es lo más importante. Ya después, cuando identifiquen esos programas, van a poder ver una gama de universidades que ofrecen esas diferentes oportunidades para ustedes. La siguiente, por favor. A través de la escuela de posgrado, ustedes van a tener nuevas oportunidades profesionales, seguridad y satisfacción laboral y, por supuesto, un mejor salario. En la tabla se pueden apreciar cómo a nivel más elevado de estudio, la tasa de desempleo disminuye y el ingreso medio semanal se incrementa de una manera importante en los diferentes rangos que van a obtener ustedes. Preparatoria, licenciatura, maestría y, por supuesto, doctorado. La que sigue, por favor. Ahorita Elizabeth cubría muchos de estos puntos que creí que eran importantes también destacar. ¿Cómo deberían de prepararse para la escuela de posgrado? Se comentaba sobre las buenas calificaciones. Esto no solo va a ser para que el proceso de admisión sea más sencillo, sino también para la oportunidad de calificar a becas, que era lo que mencionaba Elizabeth, algo muy importante. Otra cosa, en algunos casos se requieren exámenes de admisión específicos, como se mencionó hace unos momentos, GRE, GMAT, MCAT, LSAT para la escuela de leyes, entre otros. Lo que comentaba Elizabeth sobre solicitud de admisión, expediente académico, declaración personal, alguna muestra escrita, entrevistas, cartas de recomendación, su currículum, carta de presentación, recomendamos nosotros la visita a los campos y, como se mencionaba hace unos momentos, también la cuota de admisión. La que sigue, por favor. Algo que es muy importante de lo que mencionaba ahorita Elizabeth sobre el tema de la línea del tiempo o el calendario para que ustedes se puedan preparar para empezarse a preparar para la escuela de posgrado, yo sí les recomiendo que una vez que identificaron el programa que están buscando, ya sea de maestría o doctorado, y algo que es muy importante es que en Estados Unidos ustedes, en algunos programas, pueden entrar directamente al doctorado sin hacer la maestría. Entonces, una vez que identifiquen ese programa, verifiquen las fechas de admisión porque, a diferencia de la escuela de licenciatura, los tiempos de admisión de los posgrados varían. Entonces, por eso es muy importante que, una vez que identificaron el área de estudio, puedan identificar el programa que quieren y la universidad y verificar los tiempos para que estén en sintonía con el proceso de admisión. La relación de estudios, eso es muy importante para el proceso, básicamente son las calificaciones de la licenciatura, una declaración personal, esto es muy importante, el por qué esta escuela, este programa, el área de estudio, qué pueden aprender, qué es lo que ustedes pueden contribuir, esto es algo muy importante sobre ustedes, cuál es el valor agregado de que la universidad, cuál es tu valor agregado como estudiante para que la universidad te acepte, qué es lo que tú traes a este proceso de admisión, a esta universidad o a este programa de estudio. Una de las cosas que para mí es claro de todos los estudiantes mexicanos es que ustedes tienen esa experiencia bilingüe, que tienen el interés de motivar la investigación binacional, programas, y creo que eso es algo que ustedes pueden destacar en su declaración personal. Se comentaba hace unos momentos, una muestra de escritura, depende, hay algunas universidades que los piden, otras que no, a veces es de 10 a 20 páginas de algunos de los mejores escritos que hayan realizado en su carrera o en algunos de pregrado, y las entrevistas ahorita con el tema de la pandemia, se pasó mucho a virtual, pero también hay entrevistas presenciales. Aquí yo lo que sí les recomiendo es que hagan, que practiquen, no estar viendo la cámara, donde tienen que estar viendo la cámara, que puedan hacer varias sesiones de práctica para que cuando estén frente a los consejeros académicos sea algo muy natural y no tengan ningún inconveniente de utilizar la plataforma que van a hacer, sino que estén preparados para esa entrevista, que debido a que si es virtual es un poquito distinto de la parte presencial. La que sigue, por favor. Las cartas de recomendación, aquí es muy importante que se las escriba algún maestro o algún investigador que los conozca. A veces piden de su trabajo o de algún profesional que haya colaborado con ustedes. Es muy importante que hablen sobre ustedes y no solo sea, se sacó una muy buena calificación en mi clase, participaba, sino este estudiante se nota que tiene pasión por esta área de estudio, ha estado haciendo prácticas profesionales o su dedicación profesional ha estado enfocado, etc. Que algo sea algo más que una buena nota la carta de recomendación. Mientras más tiempo de anticipación la soliciten, va a ser mejor para ustedes, para que los profesores se puedan preparar y tener el tiempo de escribirles una muy buena carta de recomendación. Las visitas al campus, eso nosotros siempre lo recomendamos para que vean lo que viene siendo el ambiente de la universidad, que tengan la oportunidad de conocer las instalaciones, a los maestros, a los estudiantes. Por supuesto, si quieren venir aquí al PASO, a UTEP, les organizaríamos un tour con muchísimo gusto para que tengan esa oportunidad de conocer las instalaciones. Y muchas universidades ofrecen este tipo de tours. Es muy importante que notifiquen con tiempo que van a ir para que los puedan programar y puedan ahora sí que aprovechar al máximo su visita a la universidad. Ya se comentaba el tema de las pruebas estandarizadas y las tarifas de solicitud. No abundaría mucho en eso. Lo que sí es importante es que se preparen. Hay algunas universidades que sí tienen requisitos en cuanto a la puntuación de los exámenes. Hay otras que son más de libre acceso, que no hay una puntuación requerida como máximo o mínimo. Sin embargo, la preparación de los exámenes va a ser algo que los va a ayudar si van a aplicar a diversas escuelas o diferentes universidades. La que sigue, por favor. Y bueno, hablando un poquito, como me permitía Elizabeth, hablar de la Universidad de Texas en el PASO, nosotros somos la universidad que está liderando apoyar a la población hispana. Si pasamos a la siguiente, nosotros tenemos actualmente, somos una de las universidades con más estudiantes mexicanos en todo Estados Unidos y también tenemos aproximadamente 1.200 estudiantes que cruzan la frontera diariamente. De las universidades que se comentaban, hay 146 que están consideradas como de alto nivel de investigación por la Fundación Carnegie y UTEP tiene la tasa de inscripción de estudiantes hispanos más alta y el porcentaje más alto de la facultad hispana de tiempo completo entre las 146 universidades. Entonces, esto es para que se den una idea de las ventajas que podría tener estudiar en alguna de estas universidades relacionado a la familiaridad que tendrían con estudiantes mexicanos y bueno, para que se puedan sentir aquí en casa. La que sigue, por favor. También UTEP ofrece un programa que es el programa de asistencia estudiantil o el programa PASE. Ahorita Elizabeth hacía un gran resumen de diferentes oportunidades de apoyo financiero al que ustedes pueden calificar. Se mencionaba el Fondo ROE de la OEA, la Organización de Estados Americanos y lo que mencionaba Elizabeth es muy importante. Hay muchas fuentes donde ustedes pueden ubicar becas, organismos internacionales, a través de sus estados, de las oficinas de ciencia y tecnología de los estados, CONACYT, en fin, hay una gran gama de oportunidades. Tienen que hacer el trabajo y buscarlas, pero sin embargo, hay muchas oportunidades para que ustedes puedan conseguir apoyo para estudiar en el extranjero. Este programa que ofrece la Universidad de Texas en El Paso es muy importante porque permite estudiantes mexicanos puedan pagar la colegiatura como residentes del estado. Eso representa un descuento en la colegiatura de lo que pagarían otros estudiantes internacionales. Esto es algo muy importante porque les va a permitir que la colegiatura sea mucho más accesible que en otras instituciones. Pasamos a la siguiente. Los requisitos, nada más para abordar en esto, sería la siguiente, por favor. Ser ciudadano mexicano. Hace unos momentos Elizabeth mencionaba que algunos de ustedes posiblemente tienen la doble nacionalidad con Estados Unidos. Si tienen la doble nacionalidad con Estados Unidos, no podrían calificar al PASE, sin embargo, podrían calificar ayuda financiera. Para el PASE tendrían que ser ciudadanos mexicanos o residentes permanentes de México, ser admitido ya a la universidad, presentar la solicitud completa de este programa, que es el programa PASE, y les van a pedir documentos sobre el tema económico, o sea, que estén dentro de un rango económico que les permita cubrir la colegiatura y que puedan formar parte de este programa que es muy importante para todos nuestros estudiantes mexicanos y que permite el acceso a que puedan estudiar aquí en Estados Unidos. Para que se den una idea, yo actualmente, le comentaba a Elizabeth, estoy haciendo mi maestría, estoy también como estudiante, entonces, si en las preguntas que tengan, esa experiencia que estoy teniendo actualmente les puede servir, con mucho gusto lo puedo compartir, pero para que se den una idea, para posgrado, para una maestría, un doctorado, nueve horas crédito aquí en UTEP, son aproximadamente como 3,400, 3,900 dólares la colegiatura aproximadamente. Lo que mencionaba Elizabeth es muy importante, que viene siendo el costo de vida. En la página, ahorita con mucho gusto puedo compartir algunos links donde pueden ver ustedes el costo de vida de aquí del paso, lo que les costaría. Una ventaja que tienen es que como saben, estamos ubicados en la frontera entre Juárez y El Paso, entonces no tienen que hacer un vuelo internacional para llegar aquí, es un vuelo a Ciudad Juárez, muchas de las capitales tienen vuelo directo a Juárez, y bueno, pues básicamente eso es importante, tenemos también dormitorios para aquellos que vienen fuera de la región, tenemos la capacidad para que mil estudiantes vivan aquí en la universidad, y bueno, como les comentábamos, para nosotros es un orgullo ser una de las universidades con más estudiantes mexicanos, nos encantaría que consideren UTEP para su escuela de posgrado, y bueno, cualquier duda que tengan o cualquier pregunta, estamos a sus órdenes, Elizabeth, creo que con eso concluyo la presentación, no sé si tengan alguna otra duda. Sí, pues bueno, quiero comentar con el comentario también que hiciste Arturo acerca de las cuotas, en las universidades de Estados Unidos generalmente hay tres cuotas, la cuota económica que es para estudiantes residentes, por ejemplo, estudiantes estadounidenses que nacieron en Texas, en este sentido, ¿verdad? No sé si nos puedas comentar un poco más acerca de estas tres cuotas, por favor. Sí, claro, por supuesto, es una muy buena pregunta, y bueno, lo de las tres cuotas, por ejemplo, son muchas veces en instituciones públicas que tienen la cuota como residente, que son los residentes del estado de Texas, entonces si viene un estudiante de otro estado tiene que crear su residencia o la permanencia en el estado que se le considere residente, como foráneo, que son los que les comento, estudiantes que son de otros estados que vienen de, por ejemplo, de California, Arizona, que se vienen a Texas, y la colegiatura de estudiantes internacionales. Normalmente son los tres diferentes cuotas, las universidades privadas tienen otros sistemas de colegiatura, sin embargo, muchas veces tienen una diferenciación también entre estudiantes nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, eso es importante que también lo consideren, y hay algunas formas en las que ustedes pueden ser considerados como residentes, por ejemplo, si están trabajando con algún maestro para universidades que no tienen el programa como el PASE, si ustedes trabajan para algún maestro, si trabajan para hacer algún tipo de investigación, si obtienen alguna beca competitiva, eso tengo entendido que es más bien hacia nivel de licenciatura, pero también hay ese tipo de oportunidades para que los puedan considerar como residentes, ¿no? Excelente, gracias por esa información, Arturo, y este, ¿qué consejo les puedes dar tú como este, como mexicano estudiando tu maestría allá en, en, en Texas, en Estados Unidos, ¿qué consejos pudieras dar de tu, de tu experiencia personal a los estudiantes que quieren estudiar una maestría? Pues mira, mi recomendación es que lo haga, o sea, la verdad es que hay muchas oportunidades, hay una, hay una gama muy amplia de programas, aquí yo creo que lo más difícil es encontrar el programa que te guste por la, 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 tanta variedad que existe aquí en UTEP tenemos más de 70 maestrías, más de 28 doctorados, entonces es una vez que identificas esa área de estudio, es, ahora sí que prepararte a hacer la solicitud y empezar a buscar los apoyos financieros, yo creo que eso es lo, lo más importante, eh, estaba viendo una de las preguntas que pusieron ahorita en el chat sobre la duración, las maestrías normalmente duran aproximadamente dos años, sin embargo, tenemos un programa que viene siendo el MBA Accelerated, que es el, el MBA acelerado, tenemos un MBA ejecutivo y tenemos el MBA que es el track normal, la maestría que estoy tomando yo es en estudios de liderazgo y para darte una idea no es un semestre normal, sino está diseñada para gente que está trabajando y que tiene familia, etcétera, entonces, o para estudiantes que son recién ingresados de la, de la licenciatura, pero las clases son cada ocho semanas, cada ocho semanas puedes tomar una clase, dos o las que te sientas cómodo y hay muchos programas que ofrecen esa flexibilidad, eh, que los puedes tomar desde México, que no necesariamente tienes que venir a Estados Unidos, eso también ayuda a disminuir un poco los costos, sin embargo, hay programas que ahorita derivado de la pandemia también están ofreciendo ese componente híbrido, ¿no? Este, puedes hacer virtual una parte y venir los veranos para tomar presencial y viceversa, ¿no? Entonces, ahorita creo que hay una gran, gran, este, oportunidad para, para este tipo de programas y mi recomendación es que lo hagan, yo creo que, que eso sin duda va a ser algo que va a enriquecer su vida profesional y les va a dar muchas herramientas para ser exitosos en lo que están haciendo. Excelente, gracias por compartir tu experiencia, Arturo. Y bueno, pues ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas de los asistentes. Entonces, Ceci, ¿tienes preguntas para, para Arturo? Sí, tenemos varias preguntas. La primera nos dice, hola, ¿se puede solicitar beca del Conacyt y Fulbright para financiar los estudios? Bueno, esa creo que es pregunta para mí. Y, este, sí, de hecho, cuando tú aplicas a Fulbright, sí, Fulbright se encarga de guiarte en todo el proceso de admisión desde la preparación, desde tu preparación para realizar los exámenes estandarizados hasta para solicitar admisión a las universidades de Estados Unidos y en el proceso de solicitud de admisión también te guían en la solicitud de becas y Conacyt es una de las opciones. Ahí también, dependiendo del programa que tú quieras estudiar y también las universidades a las cuales quieras solicitar admisión, es también este complemento financiero que te van a sugerir ahí mismo en Fulbright y el cual puede ser Conacyt también, una opción. Y ahí, bueno, Fulbright es una de las becas más importantes y más completas, entonces, la verdad, tómense el tiempo para prepararse para hacer esa solicitud porque les puede dar oportunidades en las mejores universidades de Estados Unidos y eso es, esa es una beca muy, muy importante, entonces, eso sería una recomendación de realmente prepararse para hacer esa solicitud. Así es. Sí, Ceci. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, buenas tardes, ¿dónde puedo ver la lista de universidades para posgrados? Bueno, la lista de universidades, hay más de 4 mil universidades en Estados Unidos, es un mundo de instituciones de educación superior y en eso te recomendaría acercarte a los asesores de Education USA, ahí en el chat ya escribimos la página web de Education USA en donde puedes encontrar el centro Education USA más cercano a ti, escribes un correo electrónico a tu asesor estudiantil y tu asesor te puede dar recursos en los cuales puedes encontrar estas universidades. Hace rato también les compartí un recurso que se llama Peterson's y el de Grad Schools, esos también son recursos para que ustedes encuentren las universidades que se asemejen más a lo que ustedes quieren estudiar. algo que también Elizabeth creo que valdría la pena recomendar es si están actualmente haciendo su licenciatura o están en la universidad, muchas veces universidades en México tienen convenios con otras universidades, yo creo que valdría la pena también explorar con las oficinas internacionales de sus instituciones porque ahí puede ver que ya hay alguna colaboración o maestros tengan esa vinculación que les va a facilitar a ustedes el poder pues conocer a otra universidad, la experiencia, entonces yo creo que eso también puede ser una buena oportunidad para ustedes para identificar ese tipo de networks o de colaboraciones que ya existen entre sus universidades. Sí, excelente recomendación Arturo. Sí, y las mismas universidades pueden dar ya sea beca y préstamo los dos, las dos modalidades. Muy bien, siguiente por favor. Bien, la siguiente nos dice ¿cómo podemos organizar una visita guiada en UTEP? Con muchísimo gusto, ahorita les vamos a dar mi contacto, yo con mucho gusto les puedo dar el tour y los esperamos por aquí con muchísimo gusto y también preguntaba ahí Isaías sobre con quién programo lo de una visita, les voy a dejar mis datos y estamos a sus órdenes, mándenme un correo y programamos la visita. Hay una cosa que es bien importante y sé que algunas universidades lo hicieron, sin embargo UTEP lo hizo derivado de la pandemia flexibilizamos nuestros procesos de admisión entonces actualmente pueden hacer todo el proceso de admisión tanto para licenciatura como posgrado sin tener que venir a la universidad. Pueden tomar exámenes de admisión en línea, pueden hacer todo el proceso desde sus estados porque sé que ahorita nos están acompañando de varios estados de la república entonces para que no gasten en venir hasta acá con mucho gusto podemos programar una llamada les puedo enseñar algunas imágenes de la universidad si quieren venir por supuesto están bienvenidos pero lo que no queremos es que gasten y tengan que gastar por hacer este proceso sino al contrario que sea lo más accesible para ustedes. Gracias. La siguiente pregunta dice ¿con quién nos podemos dirigir para pedir que no nos cobren la solicitud de admisión a UTEP? La solicitud de admisión en UTEP sí tiene un costo es un costo mínimo son como 45 dólares es lo que cuesta para la parte de maestría si son 65 para licenciaturas entonces sí la solicitud de admisión sí tiene un costo. Sí, hace rato mencionaba que este bueno hay algunas universidades que sí dan esa exención de pago de cuota pero no todas y también puede ser que esas universidades este den esa exención a un tiempo limitado sí ya depende de muchas circunstancias pero bueno lo que les compartí hace rato son como una cuota aproximada entre 35 y 100 dólares es lo que cobra una universidad más o menos por esa cuota de admisión siguiente por favor Muy bien nuestra última pregunta dice hola ¿hay algún programa de madres que se adapte al acceso de vivienda con hijos? Sí nosotros sí claro ahorita les comentaba que tenemos la opción para que mil estudiantes vivan en el campus tenemos algunos dormitorios que son para familias entonces sería cuestión de identificar la situación y ver el proceso de si van a doctorado si vienen a maestría y analizar la situación específica pero con mucho gusto lo podemos checar les acabo de poner ahí en el chat el proceso de admisión para estudiantes internacionales como mencionaba Elizabeth si ustedes son americanos o tienen la doble nacionalidad el proceso es un poquito distinto pero ahí van a ver paso a paso qué es lo que tendrían que hacer para el proceso de admisión si hay dos preguntas más en el chat ¿verdad Ceci? en el bueno aquí me llegó una pregunta a mí y dice ¿se puede aplicar a más de una beca a la vez? Sí es una excelente pregunta yo creo que depende mucho por ejemplo si las becas son mexicanas hay ciertas limitaciones que tienen para aplicar a otras becas sin embargo si están en Estados Unidos aquí se motiva a los estudiantes a que apliquen al mayor número de becas para que puedan recibir el mayor apoyo financiero depende mucho de las bases de las becas a las que van a solicitar les recomiendo que lo revisen y que puedan explorar esas opciones nosotros hemos tenido estudiantes en licenciatura que aplican a muchas becas y son exitosos hay una beca también si van a estudiar en Estados Unidos que es importante mencionarla que es una beca que ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores que es la beca del Instituto de los Mexicanos en el Exterior entonces ya cuando estén estudiando pueden acercarse a los consulados la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene más de 50 consulados en Estados Unidos entonces analizar cuándo van a salir las convocatorias cuáles son los requisitos pero ese trabajo de estar buscando esas opciones hay hay becas hay opciones es un trabajo que tienen que hacer ustedes y les va a ayudar mucho para poder financiar sus estudios otra cosa que es muy importante si alguna universidad les ofrece una beca y les dice bueno te voy a dar no sé una cantidad muy importante siempre analicen el costo de vida y el costo de la colegiatura porque puede ser una beca parcial y tengan que pagar el resto que puede ser una cantidad muy elevada entonces siempre hagan ese análisis aunque la beca suene a mucho vean la imagen como comentaba Elizabeth sobre el costo de vida los gastos de hospedaje libros etcétera para que sea algo que que nos va a dejar con algún adeudo económico o situación que no vayan a poder estar a gusto durante su programa si y Arturo en relación con otros estados el costo de vida de Texas como es es que el costo de vida depende muchas veces por las ciudades no tanto por el estado sino por las ciudades el paso por ejemplo es uno de los costos de vida más accesibles entonces depende mucho en cuanto a la ciudad por el tema de las rentas por el tema de los dormitorios en fin eso yo creo que es una cuestión que tendrían que analizar específicamente una vez y en muchas de las universidades cuando ponen se llama cost of attendance es donde hacen ese desglose de lo que calcula la universidad que va a ser los gastos de hospedaje gastos de alimentación de transporte de libros colegiatura y les hace como un estimado anual con base en eso si ustedes califican algunas becas pueden ir deduciendo cuánto sería lo que sería lo que le llaman aquí el out of pocket lo que van a tener que pagar ustedes por su estadía ¿no? Excelente sé si hay alguna otra pregunta y justo nos acaba de llegar una pregunta relacionada y preguntan ¿cuál es el costo de vida aproximado en el paso? Excelente les voy a poner el link aquí para que lo puedan obtener y hay algunas variables o sea varía por ejemplo si vas a vivir con algún familiar si vas a vivir con si vas a pagar como residente o como foráneo pero aquí en el chat les estoy poniendo esta información para que tengan acceso más o menos a lo que sería un residente de Texas o un foráneo para la maestría y para la licenciatura está para el año académico 21-22 y para el año académico 22-23 ahí lo pueden lo pueden verificar Excelente gracias Arturo hay otra pregunta y dice pregunta de sobre UTEP dice UTEP maneja programas de doctorado sin hacer maestría y también el promedio para ingresar a alguna maestría está directamente relacionado con el promedio general o con el promedio de las materias relacionadas a un área ejemplo matemáticas física etcétera si sobre la primera pregunta sobre si manejamos programas de doctorado sin hacer maestría sí es importante que puedas identificar esos programas que con gusto se los podemos compartir pero si hay algunos programas que puedes entrar al doctorado directamente después de la licenciatura tenemos también para aquellos que están en licenciatura un programa que se llama Fast Track que permite que estudiantes de licenciatura pueden empezar a tomar clases de maestrías y doctorados o de licenciatura entrar directamente al doctorado y para darles una idea estamos graduando doctores de ingeniería de 24 años o sea eso les ahorra costos les ahorra tiempo pero si eso es muy importante en cuanto al promedio el promedio es el promedio general básicamente es el promedio general con el cual están terminando su licenciatura el que se considera para la admisión perfecto y este también bueno otra pregunta es existen programas para realizar estudios de maestría o doctorado virtuales si tenemos ajá tenemos este algunas maestrías y doctorados con mucho gusto les puedo poner también en el chat la información sobre los programas que tenemos en línea excelente muy bien Ceci alguna otra pregunta no Eli son todas las preguntas excelente muy bien ahí está ya el último vínculo es el de la UTEP Connect que es donde viene la información sobre los programas tenemos de licenciatura de maestría doctorados y también tenemos certificados de posgrado que también sería importante por si les interesa fortalecer algunas áreas de su conocimiento muy bien muchas gracias Arturo por compartir todos estos recursos y pues bueno los invitamos a todos a escribir también Arturo en caso de que haya alguna pregunta que haya que después este venga les venga en mente este Arturo con mucho gusto les va a responder y también pues los puede apoyar dando algunas recomendaciones en cómo aplicar a UTEP y bueno la recomendación también de encontrar a su centro de Education USA más cercano a través de la liga que les compartimos en el chat y que es educationusa.state.gov y pues también que revisen todos los recursos que hay en nuestra página oficial pues muy bien pues muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy muchas gracias Arturo por toda la información que compartiste a nuestros asistentes y a todos y a todas por haber asistido el día de hoy Arturo acabo de compartir ahorita en el chat también este su información de contacto su correo electrónico y el teléfono de su oficina aprovechen porque no hay muchos representantes de universidades también que hablan español y que han vivido la experiencia que ha vivido Arturo como estudiante mexicano en Estados Unidos entonces es una gran oportunidad muchísimas gracias mucho gusto de verlos y hasta pronto muchísimas gracias a todos gracias Elizabeth y me dio mucho gusto les aprecio a todos el tiempo de acompañarnos muchas gracias gracias